Bueno señores, ya hemos llegado al puente de la carretera de Cabo de Gata y vamos por las plataformas. Hoy vamos a intentar plataformearnos la rambla de la huella. Un pozo y vamos a bajar dos veces, hoy como es el día de inaugurable se supone que me he casado a mí, es un suponero, por eso tenemos las plataformas. Hoy, 26 agosto. ¡Suscríbete al canal! yo no puedo es todo plataformista el sol, acabo de salir a las 7.50 llevan un barrio para ti no, vamos a mover un barrio 7.45 vamos a ir quedando jodidas pero bueno, nos aprovechamos por el calor 7.50 voy a subir no, vamos a ir 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 y vamos a ir No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no.